Dulce mujer No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y te haces otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de ti Aún ya puedes volar Yo te presto a mis alas Con las que un día lloré En mi propia emoción En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Ahora vivirás Que tan solo en mí Se explota tu amor Que en ti no hay culpa Yo empecé a soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Si se encuentra mil y un amor Y si es tan solo Que esperes soñar Yo solo pensaba Sabo lo que en mí Se murió la ilusión Porque nada duda Para siempre Díganme que hay más Que me dejaste entrosada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más Vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Milla y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo solo pensaba Que tus palabras Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Amén Bravo